¡Y arriba las mujeres, mija! ¡Esta! ¡Allí va a saludar a la gente de la Puebla! ¡Qué deslazada, cabrón! ¡Cuidado! ¡A todas las mujeres mujeres! ¡A que juegue! Me perdonas tu amor por decirte la verdad ¡A que la corta! ¡Pero ya me cansé de esperarme a creer desde ese idiota! ¡Soy tu amante, lo sé! ¡Ya conocí casada! ¡Y no es sólo mentiré sin díselos ni rabia! ¡Y si quiero tener tus besos, un calor sin despedida! ¡Quiero tu libertad para ya no mirar cosas escondidas! ¡Cómo dicen! ¡Quiero hacerte mejor! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! ¡En la sala o en la ducha! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! ¡Y basta los pilotes, en caricias y besos! ¡No importa que me dejes en los puritos huesos! ¡Y arriba las mujeres! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! ¡Pero no me cansé de esperarme a creer! Para ya no darnos escondidas Quiero hacerte el amor Como me deja de ganar En la sala o en la ducha Y gastando mis noches En caricias huesos No importa que me alejes En los puritos huesos Y gastando mis noches En caricias huesos No importa que me alejes En los puritos huesos Con ese frío Se quedó la sala encertada ¡Arriba las mujeres solteras! Porque las casadas tienen un ciclo de dinero Las casadas ¡Los grita! Me miras, me tomas de la mano Y me pides que me siente a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura El besito que te da en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tengas duda Pero que extrañas al hombre Que ya te enseño a besar Que te hace falta Que te hace falta Que te digas Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Al rincón de tu cuerpo Que te deshue con besos Que te doy a besar No importa que se dormidas Que quieres sentirte viva Que por qué no es el cuargo Lo te invito a una copia Que tú tienes enriagarte Que te lo quita la ropa Y que te haga el amor No lo hacía cuando aún éramos novios Que salió toda mía Que quiere sentirte mía Que extrañas el apodo de mi piel ¡Cómo no! ¡Caminamos! 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 La lluvia se llena de la ventana Y la brisa sopla fuerte Como si quisiera Una lágrima corre por tu vejilla Nada puede detenerla Se le ve que lleva falta Le amas que susurras al ruido Lo que extrañas al hombre Quédate un señor besar Que te hace falta ¡Caminamos! Te hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que me rompas con mis manos Para el rincón de tu cuerpo Que yo te suene con besos Quiero hablarte a la noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte arriba Que porque no es el cuarto No te invito a una copa Si tú quieres sembradarte Que se quita la rosa Y que te haga el amor Como nacías cuando ahora eras dos novios Que salió a toda mía Que quieres sentirte mía Que extrañas al amor De mi vida ¡Amor! Que hace falta que te diga Que te amo Que te amo ¡Caminamos! 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 Ya no te buscaré, ya no te llamaré Ya no me arrastraré, ya no te suplicaré Ya no me arrastraré, ya no me arrastraré Mucho menos que voy a comer, no voy a comer A comprar nada, que te voy a cumplir Nada, nada, nada Ya no te buscaré, es lo bueno vivir, pero Se acabaron mis argumentos No tengo más opción, que despenderme de tu cuerpo Y de la ropa que vives sin ti Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no me arrastraré, me arrastraré, me arrastraré Ya no te buscaré, me arrastraré, me arrastraré, me arrastraré A lo mejor buscabas un pretexto para vivir A lo mejor buscabas un pretexto para vivir, me arrastraré, me arrastraré A lo mejor buscabas un pretexto para vivir, me arrastraré, me arrastraré, me arrastraré No hicisteis, me arrastraré, me arrastraré No hiciste mucho, me arrastraré, me arrastraré, me arrastraré, me arrastraré se Que de verdad no hace falta para que causar dolor ¡Cantemos! No me pidas perdón si no vas a cambiar tu manera de ser No me pidas perdón si los sedos aún te cargó de la piel No me pidas perdón si aún mi pasado no vas a entender No me pidas perdón si pasamos tu mente volver a perdonar No me pidas perdón si a los quince minutos lo vas a enloberar No me pidas perdón si te equivocas esto puede acabar Para todas las mujeres chantajistas Todas las mujeres son chantajistas viejo Pero como las queremos y como las amamos mujeres ¿Qué hacemos, amigas? Pues escucha los libros sociales Eres difícil Pero te amo Haces conmigo lo que tú quieres Retolerado Si andas de buena No pasa nada Todas las broncas tienen el día Y andas de mala Pero dejarte no es en mis planes Nunca podría Sufro contigo Sufro contigo Pero sin verte Me moriría Voy a cambiar Lo dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel La gacha si te pides perdón Y yo no sé decir que no Si te consiento es por qué Tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no No sé decir que no Cuando me besas con amor Si fuera otro No dejaría que este sentimiento absurdo Se apoderara de este corazón tan loco de ti Si fuera otro Tendría un freno Para ese amor incluso Yусor No no puedo Porque el ingenio Aparecís en mi vida Me metieron callejón Y aún no hay salida Porque mucho antes de que tú mordieras Y había alguien que estaba jurado, a quien curé el amor eterno Sin darme cuenta que ya regresaría, tan disponible para mí ¡Cantemos! Pero la vida es tan cruzada y no me dejes estar en paz Viviendo en mis mejores años se me vuelve esa cruzada Como ladrona que me diste hasta lo más profundo de mi corazón Y te robaste la vida de la bondad que viví Y hasta tus veces he pensado en hablar y hablar por ti Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esa maldad No sé que no hay más Sin tenerla en, podré yo dejarnos de ir La edición de la arrolladora se llama Secretos de la Historia Doctora En la plaza de aquel uno es aún igual En la plaza de aquel uno es aún igual Me hizo recordar el tiempo Y que tú no así sigues tu papá Recordó, sin cadena, cualquier cosa que comentemos No sé si te daré un beso No sé si te daré un beso Nuestras miradas se los dieron Y abrazarte fue lo que sentí a ser No sé si te daré un beso Aunque el mundo se libera después Hablarte y amarte Soy tan feliz de ver conmigo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ayer Y sin embargo Y sin embargo se repite la historia Me sigo amando que no debería Y los secretos de mi memoria Siempre soy tan feliz de ver conmigo Y sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera que no debería Por lo mía Por lo mía Por siempre mía Por siempre mía Por siempre mía Pero sí ¡Arriba Graciela! Gracias por ver el video.